Música Este es el sentimiento de los diamantes del norte desde la perra del Chira a Suyana para el Perú y el mundo entero Música No sé qué tienes, no sé qué pasa, estás indiferente No sé qué tienes, por qué dudas de mí Diamantes del Norte, una agrupación emblemática orgullo de la ciudad de Suyana que ha trascendido fronteras y ha llegado hasta Lima Todo se inicia cuando un señor, no recuerdo el nombre de Jardín nos dice, muchachos, quiero que me hagas un disco Y eso era por una necesidad del mercado, no es por ustedes lo que hicieran Bueno, también lo invitamos al amigo Juan que siga acá, pero vamos a hacer una entrevista ya grupal Un tema que como lo dijo Juan, mi compañero son temas que marcan tu vida Claro Y en el sentido de las palabras, no De alguna manera se penetran con tu persona Entre ellos pues está la duda principalmente No, justamente yo estaba cantando y yo me sacaba a bailar Estaba a observar, ¿por qué? No sé, le gustaba, ¿no? Y entonces yo salía a bailar y cantaba a la vez Miren, ¿cómo se tiene que cantar? Con ese tema se separó No, con ese tema conocí a mi esposo Hay una familia también, ¿no? Porque son temas que me gustan a nuestros padres Y esto al escucharlo te trae nostalgia Claro Y te cuento algo, él es un seguidor Tiene, ahorita tiene 14 años Ay, él nos ha seguido de pequeños Sí, él, desde muy pequeño Él cantaba en todos los aniversarios que nosotros realizábamos Él iba ahí con la participación Y cantaba exactamente los temas que nosotros grabamos Tú eres mentiroso ¿Por qué me engañaste? ¿Para qué fingiste a duerme? Buscando alivio Desde el cielo ante mi suerte Como jacaína Vivo solo triste en este mundo Buscando alivio Desde el cielo ante mi suerte Como jacaína Que el viento trae y lleva ¡Gracias! ¡Gracias!